El expresidente Jimmy Carter fue sometido hoy a una radiación para tratar cuatro manchas muy pequeñas de cáncer que le han sido encontradas en su cerebro. Carter ofreció una conferencia de prensa en el centro Carter, en Atlanta, para responder a los interrogantes surgidos desde que anunció la semana pasada que padece de esa enfermedad. El expresidente Ahondó que padece de melanoma, un cáncer que se manifiesta generalmente primero en la piel, pero que no se puede extender a otras partes del cuerpo. Hablamos de melanoma, pero dijo que los médicos aún no están seguros de dónde se originó. Carter fue sometido en agosto a una cirugía para extirparle un tumor canceroso de 2,5 centímetros que le fue descubierto en el hígado.